En Venezuela se protestó hoy en Maracaibo, donde pacientes renales cerraron la avenida las delicias en demanda de insumos, electricidad y agua para sus tratamientos. En Ciudad Bolívar, trabajadores de las empresas básicas protestaron exigiendo beneficios laborales y la liberación de Abdul Hurtado, trabajador de la ferro minera. En La Fría, en el estado de Táchira, vecinos se cerraron las vías en la entrada del Teatro de Operaciones de la Guardia Nacional, exigiendo luz eléctrica. En Cagua, en el estado de Aragua, fueron los trabajadores de Agropatria quienes protestaron contra los aumentos salariales que eliminan los beneficios salariales. También en Caracas, salieron los trabajadores de Parques exigiendo respeto por sus escalas salariales. En Parques y Metos, vecinos del GB2 cerraron la vía porque no reciben agua desde hace dos meses. También en la Gran Caracas, tanto en Baruta como en la Avenida Varal, vecinos protestaron pidiendo agua potable. En tanto, trabajadores de CorpoELEC protestaron frente a la Plaza Miranda en demanda de beneficios laborales. Sectores de la Florida, Los Cabos y Las Palmas sin servicio eléctrico. El presidente Maduro viaja a China para la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Financiera y Comunicacional vía BTV. La Asamblea Nacional registró una caída de la actividad económica de un 25%. En Gaceta Oficial, el reajuste de la unidad tributaria que ahora pasará a 17 bolívares soberanos, es decir, 1.700.000 bolívares fuertes. Detenidos en el Estado Bolívar en cinco policías nacionales bolivarianos por tráfico de billetes del nuevo cono monetario, vía diario La Nación del Estado Táchira. El presidente de Colombia, Iván Duque, considera que la Organización de Estados Americanos es la que debe liberar las acciones para la atención de la crisis en la región por la migración venezolana. Nuestras redes sociales, arroba Infopública VZLA en Twitter, en Telegram Servicio de Información Pública e Infopública VZLA en SoundCloud. Soy Odel López Escote para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video.